Y entonces, por ejemplo, ahí ya estamos viendo algunos recuadros que ya están lavados, que ya son para que ya empiece igual con el proceso, o siga el proceso de la sal. Existen dos tipos de... Bueno, ¿la explicación ya se las han dado? No. Pues, yo creo que sí, sí, más o menos. Pero es que algunos son... Ellos son... No habían venido. Ah, pues entonces les digo, son dos tipos de recuadros, los cuales, pues son... Ambos son salineras, todos son salineras. Y este... Ahí como ya lo estamos observando, los que ya no tienen agua es para que ya empiece el proceso. Este... Tarda aproximadamente un mes, un mes para que salga la sal. Y este... El agua se va a extraer de por sí de pozos que están constantemente naciendo. Y ahora con el... Con este clima de que pasaron lluvias, pues también se almacena agua porque cae de la que llueve. Entonces también, este... Nos beneficia como nos perjudica ambas... Ambas cosas porque echa a perder o también aumenta el agua, pero pues también, este... Pues nos ayuda de una...